666 Elección del Papa Desde el momento en que el Cardenal Camarlengo se aproximó al cadáver de Pastor Angélicus, levantó el velo blanco que cubría su rostro y con un martillo de plata lo golpeó tres veces en la frente, llamándolo por su nombre de Pila, y pronunció las fúnebres palabras del ritual. Verdaderamente el Papa está muerto. Y recibió el anillo del pescador que tenía el difunto en el dedo, anillo que luego sería roto delante de los cardenales como símbolo de que había cesado su autoridad hasta que dentro de las paredes del Vaticano, el maestro de ceremonias dio el grito de regla, extra omnes, avisando que debían abandonar el palacio todos los que no tenían función activa en el cónclave. Y se clausuraron las puertas, y el Cardenal Camarlengo y los tres cardenales jefes de órdenes religiosas recorrieron las habitaciones y dependencias del vasto recinto con antorchas en la mano, para cerciorarse de que no quedaba allí ningún intruso. Solo habían pasado cuatro días. Pero en esos cuatro días, el infierno había centuplicado su actividad y sus artimañas. El 99% de la publicidad mundial, dirigida por una invisible batuta, a toda hora y en toda forma, por la radio y los periódicos, y los cinematógrafos y los espectáculos y los diarios, y hasta lo que podía llamarse reuniones sociales, se puso al servicio de una sola candidatura. Otón V había invitado uno por uno a los cardenales para adobarles la voluntad, asegurándoles que el imperio quería reanudar la tradición de Otón I, de proteger a la iglesia, para lo cual nada mejor que elegir un papa dentro de las corrientes modernas. Aunque fuese necesario buscarlos fuera del colegio cardenalicio. También la emperatriz Ágata intentó ganarlos, colmándolos de promesas. A unos les hizo atisbar ducados, principados y aún reinos, a otros rentas y fortunas, y a todos la inmensa gloria de trabajar para pacificar las almas. Ágata era muy joven, muy hermosa, y muy ladina. Parecía sea aquella Juana de Anjú, llamada Juana I, reina de Nápoles, que vendió sus tierras de aviñón en 80.000 florines a Clemente VII, y que por satisfacer su ambición o su sensualidad, era capaz de todo. Lo mismo, de recibir la comunión de manos de un papa, que de estrangular a un marido, así fuera hijo de un rey, como Andrés de Hungría. Los 90 príncipes de la iglesia, no pocos, enfermos y viejísimos, escucharon impávidos al emperador, besaron la mano de la emperatriz, y fueron a encerrarse en el Vaticano, donde quedarían a solas con su conciencia. Ninguno de ellos se dejó arrancar promesa alguna, mas todos comprendieron las intenciones de Otón y las amenazas envueltas en promesas de la emperatriz. No era probable que el cónclave diera fin a su misión en pocos días. Hubo cónclave que duró 36, como el de Pío VIII, y 50, como el de Gregorio XVI, y más aún, alguno duró 3 meses y medio, como el de Pío VII, y hasta 6 meses, como el de Benedicto XIV. Y las circunstancias que hicieron tan difíciles aquellas elecciones, no fueron ni de lejos tan complicadas como ahora. Toda comunicación personal y privada con el exterior estaba prohibida, bajo censura eclesiástica tan grave, que solamente el futuro pontífice podía levantar. Pero estaba permitido recibir periódicos o comunicaciones impersonales y públicas. Dentro del cónclave regía el calendario gregoriano y se medían las horas por los antiguos relojes. A las 8 de la mañana del día siguiente a la clausura, la campanilla del maestro de ceremonias llamó a los cardenales. Ese día el decano celebra su misa y todos los demás comulgan en ella. En los días siguientes, cada cual la dice en su habitación o en alguno de los muchos altares dispuestos, y si hay algún cardenal no sacerdote, simplemente diácono y aún laico, como pasaba en siglos pasados, se limita a oírla. Luego se viste en la crochea o crócula, que es el traje del cónclave, mandado por el ceremonial de Gregorio XV, de línea, solemne y antiquísima, una clámide o capa pluvial de lana violeta con larga cola sin mangas prendida al pecho. Debajo de ella, el roquete de encaje y la museta. Así marchan a la Capilla Sixtina, donde dos veces por día votarán sus candidatos hasta que uno de ellos resulte elegido. ¡Qué espectáculo sublime verlos atravesar silenciosamente la sala real de las siete puertas que Pablo III mandó construir y decorar para recibir a sus embajadores! Los frescos murales nos recuerdan escenas grandiosas de la historia de la Iglesia, Pepino y Carlomagno presentando al Papa sus donativos, Pedro de Aragón ofreciendo su reino a Inocencio III, el emperador Enrique IV recibiendo la absolución de Gregorio VII en Canosa y Federico Barbarroja reconciliándose con Alejandro III en la plaza de San Marcos de Venecia. Más allá, Gregorio XI, el postrer Papa de Aviñón, volviendo a Roma y en el último fresco, la gloriosa Batalla de Lepanto, en la que España salvó al mundo de la invasión musulmana. ¡Qué pensamientos nobles! ¡Qué sentimientos de su inmensa responsabilidad nos llenarán el corazón y la mente de aquellos hombres, principales actores en la estupenda historia de la Iglesia! A continuación, sus ojos descubren esa maravilla erigida por Sixto IV, la Capilla Sixtina, donde al pie del sublime fresco de Miguel Ángel, que representa el juicio final, se halla el altar y en él los dos anchos cálices de plata donde se van a depositar los votos. A derecha e izquierda están las banquetas, o sillas de los cardenales, según su antigüedad, debajo de un docel que se mantiene alzado hasta que se elige el Papa. Elegido ya éste, su docel es el único que no se baja. Delante de cada banqueta hay una mesita cubierta con un tapiz verde. Si el cardenal es criatura del Papa difunto, o violeta si fue promovido al cardenalato por un Papa anterior. Del mismo color son las telas que tapizan las habitaciones de cada uno. Bajo el semisecular reinado del Pastor Angélico, habían ido muriéndose todos los cardenales hechos por sus antecesores. Así pues, todos los tapices eran verdes. Cerradas las puertas de la Capilla Sixtina, donde sólo quedan los cardenales, después de una oración, uno a uno se aproximan al altar, y previo juramento depositan la papeleta de su voto en el cáliz de la derecha. El otro servirá para el escrutinio. Se necesitan dos tercios para ser elegidos, y nadie puede votarse a sí mismo. La boleta va firmada, pero plegada en tal forma que los escrutadores sólo pueden leer el nombre del elegido, pero no la firma del votante, que permanecerá secreta. Solamente en el caso de que un candidato hubiera tenido exactamente dos tercios de votos, se buscará su boleta, que se reconocerá porque lleva un lema que él debe denunciar en ese momento, y se abrirá para ver si se ha votado a sí mismo. De ser así, habrá que proceder a una nueva elección. Practicado el escrutinio, se anuncia el número de votos que han obtenido los candidatos, y si ninguno de ellos alcanza a los dos tercios, se permite una nueva votación inmediata, que se llama de accesión, por la que tienen la oportunidad de aumentar en ese momento los sufragios, y muchas veces, dar el triunfo al candidato al que le faltan pocos votos. En la elección de accesión, nadie puede volver a votar a su propio candidato, ni a uno que no haya tenido voto alguno, pero sí puede votar en blanco. Si del escrutinio de la accesión, resulta que nadie tiene los dos tercios, se da por terminada la tarea de esa mañana o de esa tarde, y se queman en la chimenea las boletas con un puñado de paja húmeda, lo que produce la famosa humareda, por la cual el pueblo reunido afuera se informa que todavía no hay papa. Aunque se reúnen a votar dos veces por día, suele acontecer que se repiten las votaciones centenares de veces, hasta alcanzar los dos tercios indispensables. Fray Simón de Samaría aguardaba con lacerante ansiedad el resultado del primer escrutinio, y sintió un alivio al ver desde la plaza la tradicional esfumata. Inquieto por su suerte, prefería prolongar sus esperanzas. ¿Qué esfuerzo le costaba mantener esa aparente indiferencia? Habría jugado la eternidad de su alma por afianzar en sus sienes la triple corona y en su mano el cetro del mundo. Fray Simón se imaginaba lo que de un momento a otro estaba para ocurrir. Las gentes agolpadas allí no verían la esfumata, porque uno de los candidatos habría logrado los dos tercios. Sería él, de quien nadie sabía el actual paradero. Por este motivo, el colegio cardenalicio, antes de proclamarlo, tendría que averiguar su voluntad. Lo buscarán por toda Roma y cuando él, humilde fraile aún, aparezca a las puertas del cónclave, éstas se abrirán solemnemente como ante un emperador. El colegio cardenalicio lo aguardará a la entrada. Lo acompañará hasta la sala del escrutinio. Cada cardenal ocupará su silla mientras él, vestido de burda lana, sin lugar, entre aquellos príncipes de la iglesia, escuchará al cardenal decano que le anuncia su elección. ¿Qué responderá el fraile? Que habrá permanecido hasta allí, de pie, en medio de todos. Él contestará, como contestó León XIII, al cardenal Dipietro, puesto que Dios quiere que asuma el pontificado, yo no puedo contradecirlo. Oirás entonces el ruido de los noventa doceles de los cardenales bajarse repentinamente, sin que quede levantado ni uno solo, y escuchará la voz trémula del decano que le preguntará qué nombre va a adoptar. Desde el siglo X, en que Juan XII lo hizo por primera vez, toman los electos un nombre distinto del suyo. Solamente dos papas en diez siglos han conservado el propio, en 1522 Adriano VI y Marcelo II en 1555. Él sería el tercero, que conservaría su propio nombre. Primeramente había pensado llamarse Gregorio XVII, venerando al patrono de su orden, pero recordó la nunca desmentida tradición por la que ningún papa quiso llamarse Pedro II, en reverencia al jefe de los apóstoles. Bueno, él rompería con esa doble tradición, se llamaría Simón I, con lo cual vendría a tener el nombre del apóstol que antes de ser Pedro fue Simón. Se imaginaba ya el estupor de los cardenales, tan apegados a la tradición y su censura sotoboche, mientras él iría a un vestuario próximo donde lo revestirían con el traje de audiencia, sotana blanca ceñida por un cinturón de seda, roquete de encaje y museta o esclavina de terciopelo rojo. Sobre la cabeza el blanco solideo y al cuello una estola bordada de oro. vestido así ocuparía el trono colocado junto al altar de la capilla Sixtina del lado del Evangelio y uno por uno los cardenales vendrían a besarle la mano y recibirían de él un abrazo y el beso de paz. Entretanto, uno de los dignatarios del cónclave precedido de la cruz pontificia aparecería en el balcón frente a la plaza y dejaría caer sobre la muchedumbre y sobre el orbe entero aquellas viejísimas palabras viejísimas y solemnes. Anuncio bovis Gaudium Magnum Abemus Pontificem y pronunciaría su nombre Simón de Samaría y su título en la larga cronología de los papas Simón I. Luego vendría la adoración de los embajadores y ya parece verlo. Luego los generales de las órdenes religiosas, los soberanos, el emperador y los reyes que hormigueaban en Roma y que a partir de allí se disputarían sus audiencias. Desde sus primeros actos de gobierno señalaría el espíritu de su reinado, reconciliar a la iglesia con el mundo. Reformaría la disciplina, aboliría el celibato de los sacerdotes, reemplazaría el latín por el esperanto, dispondría la elección de los obispos por el clero y también la de los papas por los obispos y el clero. finalmente convocaría un concilio ecuménico y promulgaría el dogma de los hombres libres, declararía que el pueblo es infalible cuando se pronuncia directamente mediante plebiscito o indirectamente por mayoría de la mitad más uno de sus representantes. habiéndose difundido en Buenos Aires la noticia de que un sacerdote argentino, el superior de los gregorianos, resultaría electo papa, muchos católicos acudieron a su convento a felicitar a los frailes. Fray Plácido los recibió al principio de muy mal talante y acabó por negarse a atenderlos. Solamente Ernesto Padilla logró penetrar hasta la huerta y mantener una larga conversación. Vuestra reverencia se niega a creer en la noticia que le hemos traído, pero no nos da sus razones. No creo, no creo, repetía obstinadamente el viejo. Además, prosiguió Padilla, parece afligirle el que un miembro de su orden sea elegido para el más augusto sacerdocio de la tierra. Efectivamente me hallo consternado, contestó por fin el fraile, haciendo con los enjutos labios un gesto de amargura. Considero la peor de las desgracias para la Iglesia Católica el que la elección de un papa se decida con injerencia del gobierno o del pueblo. de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Efectivamente me hallo consternado, dijo Fray Plácido, con los enjutos labios y un gesto de amargura. Considero la peor de las desgracias para la Iglesia Católica el que la elección de un papa se decida con injerencia, ya sea del gobierno o del pueblo. ¿No fue así en los primeros siglos de la Iglesia? preguntó Padilla. Así ocurrió, es cierto. Algunos papas fueron elegidos por el clero de Roma, en especial por los obispos, pero el pueblo se limitaba nada más que a aclamarlos. Y bien, usted no piensa que eso podría repetirse en los tiempos actuales, pero no permita al Señor que vuelvan esas normas, dijo el viejo. Si en tiempos de fe tan ardiente y sencilla causaron tantos trastornos, ¿qué sería ahora? ¿Se imagina usted a nuestro pueblo formando comités para elegir un papa? ¿Se imagina a los gobernantes ateos que nosotros conocemos interviniendo en esa elección? Padilla sonrió. Sí, vuestra reverencia está en lo justo. Creo, si no estoy trascordado, que los antipapas empezaron por elección popular. Claro, efectivamente. El primer antipapa, dijo el fraile Ursino, fue elegido por el pueblo de Roma y una parte del clero allá en el año 336 para oponerlo a San Damaso, que acababa de ser electo por los obispos. Los partidarios del papa riñeron con los del antipapa en una iglesia. Ciento treinta y siete muertos que allí quedaron dieron argumento al emperador valentiniano para intervenir por medio del exarca de Roma. Afortunadamente se puso de parte del papa, que era San Damaso. Así comenzó con laudable propósito la injerencia de los emperadores, pero que luego tendría tan funesto resultado, ¿no? Los emperadores de Oriente que reinaban en Bizancio y los de Occidente que tuvieron a gran honra llamarse protectores de la iglesia contra infieles, herejes, sismáticos y sediciosos. Pero su protección se transformó en tutela intolerable de la autoridad civil sobre la eclesiástica. Pero, ¿los papas la consintieron? No, nunca. La política de la iglesia durante veinte siglos ha sido afirmar enérgicamente que lo que es de Dios no puede darse al César. En algunos casos, bueno, para evitar males mayores, debió aceptar la intromisión, pero conservando íntegra la libertad de su magisterio. Esto le costó luchas terribles. Perdóneme vuestra reverencia, replicó Padilla. ¿No hubo acaso un emperador alemán que llegó hasta a deponer un papa y a reemplazarlo por otro? Eso lo han dicho historiadores enemigos de la iglesia. Es falso, contestó Fray Plácido, cuya memoria en aquellos temas era infalible. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En el 963, el papa Juan XII fue depuesto, no por un concilio, sino por un conciliábulo reunido en Roma a instigación del emperador Otón I y reemplazado por León VIII. Sí, exactamente, ese es el nombre del papa al que yo aludo. Pero León VIII es un antipapa. Como tal lo tiene la iglesia, que no lo ha incluido jamás en la cronología de los pontífices legítimos. Guardaron silencio durante un rato, hasta que Padilla hizo una pregunta. Cuando un antipapa usa un nombre y un número, después de él, un papa legítimo que adopte el mismo nombre, repite también el número o toma el que sigue. Bueno, se han producido los dos casos. Pero conviene advertir que fueron los historiadores los que en un principio agregaron un número a los papas del mismo nombre para distinguirlos. El primer papa que adoptó un número a continuación del nombre que eligió fue Urbano IV en el año 1261. Perdone mi curiosidad, Fray Plácido, dijo Padilla. Me asalta el recuerdo de aquel obstinado aragonés Pedro de Luna, electo en Aviñón a finales del siglo XIV. Fue un antipapa ese, que llevó el nombre de Benedicto XIII y sucedió a otro antipapa, Clemente VII. Mi cuestión es esta. ¿Los números de esos antipapas se han repetido después por papas legítimos o se han salteado? No, se han repetido. Porque a esos se los consideró directamente no existentes dentro de la cronología pontificia. Mire, en 1523, Julio de Medicis, arzobispo de Florencia, fue electo y adoptó el mismo nombre y número del primer antipapa del sisma de Occidente, Clemente VII. Y en 1724, un dominico de la familia de los Orsini, arzobispo de Benevento, tomó el de aquel cabezudo aragonés y se llamó Benedicto XIII. Solo hay una excepción que no deja de ser curiosa. El nombre de León VIII no se repitió nunca, aunque es tenido por antipapa. El viejo guardó silencio un rato y como si hubiera refrescado un poco sus neuronas, dijo, Uno de los más perversos antipapas que han afligido a la iglesia fue cierto Pierleoni, un hombre de raza judía, de gran fortuna, que a la muerte de Honorio II en 1130 fue electo por dos cardenales con el apoyo del populacho romano. Adoptó el nombre de Anacleto II y se llamaba a sí mismo el Papa del Pueblo. Llegó hasta a arrojar de Roma al verdadero Papa, que era Inocencio II, y durante ocho años intrigó y a su muerte dejó un sucesor, el antipapa Víctor IV. Hubo también otra elección en la que el pueblo pretendió inmiscuirse y que dio resultado funesto a causa justamente de esa ignorancia. Ella causó el gran sisma de Occidente y fue la elección de Urbano VI en el año 1378 contra el cual se levantó el antipapa Clemente VII. En verdad, dijo Padilla, la historia enseña cuán dañina ha sido para las naciones mismas la intromisión de los gobiernos y del pueblo cuando se trató de la elección de los papas. Bueno, afortunadamente no se ha repetido la elección en los tiempos modernos, ¿no? Fray Plácido solamente alzó la cabeza y dijo Acabamos de recordar, amigo, que en el siglo X el emperador Otón I reunió un conciliábulo de pérfidos dignatarios de la iglesia e hizo deponer al papa legítimo Juan XII y elegir un antipapa, ese león VIII, que la cronología romana no incluye en su lista. Roguemos a Dios que no permita que otro emperador del mismo nombre en los tiempos actuales tan procelosos como los del siglo X renueve aquella funesta hazaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Al cuarto día, cuando el pueblo de Roma agolpado en la plaza de San Pedro había visto disiparse la octava esfumata, señal de que seguirían repitiéndose las votaciones, cundió la noticia de que el emperador Otón V había hecho saber al cardenal decano su deseo de visitar el cónclave. Dado que las constituciones pontificias disponen que será nula toda elección durante la cual se viole la severa clausura, volvió a estudiarse una cuestión que siglos atrás se había resuelto en favor de tres soberanos que quisieron rendir testimonio de su devoción por el pontificado visitando al colegio cardenalicio en las horas solemnísimas del cónclave. Pero tratándose de Otón V era fácil adivinar que con aquella visita lo que deseaba era influir sobre el ánimo de los cardenales para que se apresuraran a elegir un papa a su gusto. Por ello su petición alarmó a algunos pusilánimes mas se creyó prudente no rehuir el simulado agazajo del emperador y se permitió su visita. La iglesia ha rendido siempre a los soberanos de la tierra todo el honor compatible con el servicio de Dios. Nadie la ha superado en obediencia a las leyes o en veneración a los gobernantes porque ve en su autoridad la manifiesta voluntad del rey de los reyes que gobierna al mundo por intermedio de príncipes de carne y hueso. De allí los extraordinarios privilegios concedidos a los soberanos aún a aquellos que no lo merecían por su conducta o su irreligión y de allí que el emisario de Otón V volviese con la respuesta de que el colegio cardenalicio suspendería la votación de la mañana para recibirlo. Al día siguiente en efecto un autoavión custodiado por tropa aérea descendía en la plaza de San Pedro ya desembarazada de público por la policía imperial. Otón V acompañado de un príncipe llegó en uniforme a la gran puerta cerrada del palacio. El camarlengo prevenido la hizo abrir solemnemente pero no dio paso más que al emperador. El edecán tuvo que resignarse a permanecer en el umbral. Adentro aguardaba a Otón el cardenal decano. Cruzaron la sala regia y penetraron en la capilla sixtina sobre cuyo altar habían sido apagados expresamente los seis grandes sirios que ardían delante del crucifijo. los cardenales ocupaban sus asientos detrás de sus sillones los conclavistas permanecían de pie los noventa doceles estaban alzados como signo de suprema soberanía. Cerca del altar se había dispuesto un trono para Otón pero no del lado del evangelio como el del papa sino del lado de la epístola. ya al cruzar la sala regia de las siete puertas sintió el emperador la impresión de aquella grandeza sobrehumana y al penetrar en la capilla sixtina y enfrentarse con el fresco inmortal de Miguel Ángel se turbó y se detuvo y preguntó al camarlengo ¿qué debo hacer? Debe ocupar el trono majestad. Otón V se desiñó la espada y la depositó en el suelo no queriendo pasar armado por entre aquellos noventa príncipes cualquiera de los cuales podría ser mañana el rey espiritual del universo. El camarlengo recogió la espada y la devolvió a su dueño. Si aquellos cardenales hubieran estado en otro lugar que en el cónclave donde cada uno tenía prerrogativas de soberano se habrían arrodillado para besar la mano de Otón pero en ese momento el protocolo consideraba que cada uno de ellos varía tanto como él y todos juntos mucho más que él y por eso guardaron su postura. Otón ocupó el trono y cuando se hubo sentado recobró su aplomo y les habló en esperanto prometiéndoles días de paz y prosperidad para la iglesia si el papa que iban a elegir correspondía a las esperanzas del mundo el decano le contestó en latín que habían orado esa mañana para que el electo del cónclave fuese conforme al corazón de Dios como Otón Quinto no sabía latín un secretario transportó lo que había sido dicho en el armonioso idioma de la iglesia a su híbrido lenguaje y el emperador frunció ligeramente el ceño y quedó silencioso el decano prosiguió su discurso y terminó suplicando al insigne visitante que renovara en su reinado algunas páginas brillantes de la historia de sus antepasados protectores de la religión Otón prometió hacerlo se levantó y con él todos los cardenales al cruzar de nuevo la sala regia le entró el capricho de conocer el significado de sus magníficos frescos y como empezaran por el de enrique cuarto emperador de alemania y su peregrinación acanosa Otón exclamó a este es aquel abuelo mío que se dejó humillar por un papa un gran silencio acogió la impertinencia del soberano que no queriendo perder el fruto de su visita agregó rápidamente fueron tiempos tristes para todos esperemos que nunca más los emperadores den a los papas motivos de queja con esto se despidió acompañado hasta la puerta por los 90 cardenales y los 200 conclavistas aquel día no se votó ni a la mañana ni a la tarde y el pueblo romano que no vio salir por la chimenea la histórica esfumata llegó a creer que ya tenía papa y corrieron mil voces y la radio inundó el mundo con la noticia que a raíz de la visita de otón quinto ya se había elegido a su candidato fray simón de samarilla imposible describir entonces la emoción del fraile que escondido en su aposento de la casita de odiard recibió por el altavoz aquella formidable comunicación de la prensa él era el papa también la recibieron en buenos aires y fray plácido corrió a prosternarse delante del santísimo en su iglesia vacía y a pedir perdón a dios por no haber creído que la elección de su hermano y superior fuese conforme a las vías de la providencia los cardenales encerrados en el cónclave en tanto sabedores de que a esas horas rodaba por el mundo una falsa noticia comprendieron que era urgente unificar opiniones y proceder sin demora a la elección hasta altas horas de la noche se visitaron unos y otros en las habitaciones se explicaron se comprendieron y al día siguiente mientras asistían todos juntos a la misa que daba el camarengo caferata cuando él se volvió a bendecirlos con repentino impulso lo aclamaron papa así se hizo también en mil setenta y tres la elección de gregorio séptimo aquel gran monje san hildebrando que con voluntad de hierro puso término a los abusos de la feudalidad mientras celebraba la misa en sufragio del alma de alejandro segundo su predecesor fue aclamado papa y así se hizo nueve siglos después en mil novecientos noventa y cinco la elección de gregorio diecisiete el nuevo papa que se oyó aclamar por el colegio cardenalicio pálido como un muerto con voz entrecortada recordó a sus colegas que ya no se usaba en la iglesia tal forma de elección y que sería nula si no se practicaba conforme a la constitución legal todos ocuparon las banquetas cuyos doceles se habían bajado solamente permaneció alzado el del cardenal caferata y cuando una hora después los tres escrutadores proclamaron el resultado del escrutinio se supo que todos los votos del cónclave menos el suyo habían recaído sobre el camarlengo pocos minutos después apareció en el balcón de la plaza la cruz pontificia y detrás de ella el cardenal decano su voz amplificada por los micrófonos y multiplicada hasta los cielos por las ondas anunció al mundo asombrado la alegría del nuevo papa anuncio bovis gaudium magnum abemus pontificem eminentissimum cardenalem johanen caferata quisibin homen impuisit gregorium decimum septimum no había pues sido verdad la noticia de la elección de fray simón de samaría mientras el mundo volvía de su asombro y el emperador se entregaba a extremos de cólera la familia Odiard asistía con reconfortantes y friegas al desventurado fraile gregoriano desvanecido al pie de su máquina que por poco lo fulmina con la tremenda rectificación el pulso es bueno dijo el médico llamado a prisa para atenderlo no tardará en volver en sí pero qué raro accidente como por qué se ha desmayado un hombre de tan buena salud los Odiard tristes y decepcionados no dieron la menor explicación declararon no saber el origen del mal es más ni siquiera pronunciaron el verdadero nombre del enfermo este en pocas horas se recobró y sobreponiéndose a la herida de su amor propio se interesó por conocer en detalle los sucesos del cónclave y acabó haciéndose esta consoladora composición del lugar si él hubiera sido cardenal ciertamente no se le habría escapado el triunfo con tal pensamiento escribió al nuevo papa ofreciéndole su ferviente adhesión y pidiéndole una audiencia para ir a besar su pie tenía la seguridad de que el papa no bien tuviera conocimiento de que él estaba en Roma lo invitaría a tratar mano a mano los graves problemas de la iglesia y hasta le ofrecería un capelo si es que no le ofrecía la secretaría de estado y empezaron a correr para el mísero Samaría horas mortales porque no llegaba la respuesta del Vaticano que mal había hecho en participar a los Odiard el envío de aquella carta los dos primeros días a cada rumor de afuera él se asomaba para preguntar si no se había recibido aquel sobre del Vaticano a la cuarta o a la quinta vez que hizo su pregunta advirtió la compasión con que lo miraban y eso acabó por hacersele intolerable pretextó cualquier cosa dio gracias a sus humildes y adictos amigos y se trasladó a la magna hostería un hotel grandioso desde cuyos pisos altos podía divisar la plaza de San Pedro él creía que allí aguardaría la respuesta bueno en efecto allí recibió la respuesta era una simple nota de secretaría es que se comunicaba a Fray Simón que el Papa lo recibiría la próxima semana junto con 500 peregrinos sudamericanos sintió una puñalada en el corazón y se alegró de hallarse en un hotel donde se alojaba con un nombre falso como un lobo atravesado por una flecha se arrinconó dolorido y permaneció dos días sin hablar ni ver a nadie en esa época de ansiedad y agitación ni había rezado ni había dicho una sola misa de repente su pensamiento desorientado como una paloma que siente la remota dirección del palomar se orientó hacia Juan Atabor sacó una cartera donde tenía un receptor de radio fijo siempre en la onda self la de ella y lo colocó sobre la mesa con la ilusión de que ella lo hablase sacó también su diario y escribió largo rato con un gran resentimiento contra Roma y contra el Papa hoy decía el diario duodécimo día de mi estadía en Roma la iglesia consiste en la unión de las almas en la tierra y el amor en el cielo eso es la iglesia de Jesucristo no la burocracia eclesiástica y la pompa fría y hostil del Vaticano tres religiones han salido de la Biblia el judaísmo el cristianismo el islamismo tres ramas del tronco robusto del patriarca Jesenio mi sueño es la unión de esas tres religiones en una vasta iglesia tolerante y definitiva a veces me despierto en la noche me siento en la cama y oigo zumbar en mis oídos estas misteriosas palabras levántate sube a los techos de tu convento solitario y arroja el grito que resonará en todo el siglo XXI que escucharán el Papa y la iglesia romana y escucharán las iglesias reformadoras que no fueron capaces de reformar a Roma y escuchará el mismo Israel heredero directo de las promesas y de donde saldrá la ley del mundo y la palabra del Señor me siento más a mi gusto en la milenaria iglesia de Israel que en la más moderna y burocrática iglesia del Papa el judaísmo puede llegar a ser la religión definitiva de la humanidad intelectual quien sabe si un día yo argentino de nacionalidad católico de religión fraile de estado no iré a sentarme a la sombra de la sinagoga y adoraré con Israel al Dios de Moisés que se ha llamado a sí mismo yo soy el que soy se detuvo un rato con la mano trémula aunque solamente sus ojos y los de Dios leerían lo que iba a estampar me voy alejando de la iglesia del Papa en la misma medida en que me acerco a la iglesia de Dios el apocalipsis no es la última palabra del Nuevo Testamento debe ser completado por el cantar de los cantares el evangelio del porvenir como un lirio entre las espinas es mi amada entre las jóvenes apoyó la frente sobre el filo de la mesa y quedó un rato sumergido en el torrente impetuoso y amargo de las cavilaciones en donde estaba ella tres largas semanas habían pasado sin la menor noticia de pronto oyó la conocida señal con que Juan Atabor solía llamarlo ella pues se acordaba de él y lo buscaba a través del éter quien sabe cuántas veces lo habría llamado en esos días sin que él le prestase atención ahora le hablaba sin mostrársele por la televisión coquetería de mujer él no podía contestarle porque no tenía allí su transmisor tan solo se limitó a escucharla sé que usted está en Roma yo no estoy lejos de usted si mañana celebra misa en la iglesia de San Lino no deje de dar la comunión a una persona que se acercará al comulgatorio cayó la voz y él experimentó una loca alegría mezclada con una indecible preocupación si a la mañana siguiente ella se aproximaba a la santa mesa para participar de los sagrados misterios del catolicismo sería porque ella había sido bautizada y quién la bautizó acaso otro sacerdote pero cómo cuándo dónde tuvo celos de esa conversión que no era su obra y se entristeció recordó que ella un día le preguntó si sería sacrílega la comunión de una persona que por acercarse a Cristo antes de bautizarse se presentase al comulgatorio él le respondió que la comunión sin las condiciones esenciales es siempre sacrílega y ella le replicó sonriendo ustedes los sacerdotes romanos saben demasiada teología ni el centurión ni las samaritanas sabían tanto y si realmente fuera ella la que quisiera comulgar qué haría él tomó de nuevo la pluma y repitió en otra página algo que había escrito meses atrás una iglesia con tres círculos donde cupieran todas las almas de buena voluntad primero los cristianos segundo los judíos y musulmanes tercero los politeístas y aún los ateos y en la que todos tuvieran el derecho de alimentarse con la carne de Cristo cuántos milagros no operaría la gracia sacramental debería haber pues una iglesia para los que dudan y hasta para los que niegan espíritus profundamente religiosos pero que no pueden dar forma positiva a sus creencias y a su culto que no sean tal weak ¡Gracias por ver el video!